¿Qué es el paciente que tiene más de 15 kilos de exceso de peso y que se somete a un régimen de alimentación y apoyo psicológico? Solamente en el 1% de los casos mantiene peso ideal. Es por esto que la cirugía bariátrica tiene mayor beneficio. El paciente produce una pérdida rápida de peso y sostenida, con la posibilidad de que el paciente aprenda a comer con una gran ayuda como es la restricción y la mala absorción.